Las runas principales de salud, ¿no? Por un lado van a ser Gera, porque Gera nos ayuda a menguar las enfermedades, a que justamente, bueno, que podamos menguar y pasar de un estado por ahí de salud complicada a estar sanos. Incluso ayuda a preservar la buena salud. Y por otro lado tenemos la runa de sanación por excelencia, que es Urus, que representa el poder sanador y la regeneración del Uro. Por eso el Bin Run, ¿no? Que se conforma es por esta diada, ¿no? Estadiada puntualmente. Esta clase de Bin Runes sí se la suele grabar. La piedra puede ser un buen objeto, pero yo les recomiendo que sean maderas como pueden ser, maderas que sean sanadoras, ¿no? De que sean grandes maestros de sanación, como puede ser el eucalipto, ¿no? Como puede ser un trozo de madera de eucalipto, un trozo de madera de roble, porque en el roble que habita el muérdago, y así la bedul también es un muy buen árbol, ¿no? Esto es una buena madera. Le piden un trocito de madera al árbol, lo toman un pedacito de madera del suelo y trazan ahí el Bin Run. Y por supuesto luego lo consagran y lo activan. Para cómo consagrar eso, ese paso a paso, que se hace, digamos, general para todos los amuletos, en el canal tienen un video.